Giorgia Meloni ratifica el apoyo de Italia a Ucrania tras una reunión con, quien vemos en imágenes, con Volodymyr Zelensky, allí tienen a los dos, al presidente ucraniano que celebró una conferencia de prensa conjunta con la propia Meloni de Italia en Roma, en la capital italiana, el día de ayer. Más temprano, ese mismo día, el presidente Zelensky discutió su propuesta de plan de victoria, como lo denomina, con los líderes de Reino Unido, Francia y el jefe entrante de la OTAN, mientras busca obtener apoyo militar para colocarse en posición de participar en eventuales conversaciones de paz. Zelensky presionó para que Estados Unidos y Reino Unido se unan a Francia y le permitan usar misiles de largo alcance, donados por sus aliados dentro del territorio ruso, algo que el jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo que surgió en la reunión. Sin embargo, Meloni dijo que Italia estaba decidida a ayudar a Ucrania durante el tiempo que fuera necesario. El objetivo de nuestro apoyo es poner a Ucrania en las mejores condiciones posibles para crear una mesa de negociaciones para la paz, una mesa de negociaciones que no signifique rendición, como muchos han sugerido de manera cobarde. Esto fue lo que afirmó la líder italiana, bueno, Italia justamente, donde Zelensky se reunió con la primera ministra, Giorgia Meloni, el jueves por la noche. Está firmemente en contra de que Ucrania use sus sombras de tormenta para golpear a Rusia.